Traigo la sangre caliente Y el que guste que se aviente Ahí trae una recortada Nomás le caben seis tiros En caso de que se ofrezca Me la paso a prevenido Y donde tiene contesta Y el que se pase de vivo De plomo le hago una fiesta A mi doce recortada Le doy mi confianza entera Nunca me ha pasado nada Cuando ando en la borrachera Quisiera que me la echara En mi casa cuando muera Fuera Victorino González Y al compa Agustín González Dalele compa ¡Fuera para arriba! Cuando llegue con San Pedro No quiera darme el paso Si me manda pa'l infierno De plano no le hago caso Y si se pone rejuego Me doy un despopetazo Me doy un despopetazo Ya cuando tenga las llaves Me pienso poner al tiro Al cabo ni duda cabe No voy a dejar testigo No voy a dejar testigo Y pienso darles en pase A toditos mis amigos Haremos un pachacón La raza malandrina Botellas habrá montón Pondremos una cantina Y va a llegar un avión Cargado de cocaína Pa' que andamos con rodeo Al cabo en la mera acierta Se van ancianos y ruedos La calaca no respeta Ninguno la hará de pedo Yo voy a cuidar la puerta T Minute Really Música 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 Gracias.